Rescatan a los niños los potenciales que ellos tienen para sí mismos formarlos y sacarlos adelante. Sé que está en un ambiente totalmente seguro y cuento yo con el respaldo de los profesores y de la comunidad estudiantil. Mis papás están tranquilos porque yo estoy aquí en el colegio, porque mi profesora me cuida y porque estoy con mis amigos. Ya estamos abriendo matrículas para 2015. Matricula a tus hijos en un colegio oficial. La educación te da poder. Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.